en el beta de call of duty modern warfare pudimos probar varios de los modos multijugador que tendremos disponibles en el lanzamiento algunos estrenando el cambio de estilo que tendrá la serie pues con modern warfare activision e infinity war busca llevar a la franquicia a como eran los primeros títulos con el mismo nombre es decir una experiencia más aterrizada y ahora también tomando elementos tácticos de otros títulos similares en el beta se pudo probar varios de los modos populares del multijugador de call of duty como headquarters team deadmatch domination así como la nueva versión de ground war gunfight y nvg ground war que originalmente era el modo domination en esteroides es decir un modo de juego donde capturabas áreas y ganabas puntos eliminando enemigos pero con el mayor número posible de jugadores por equipo en esta ocasión decidieron hacerlo casi idéntico al modo principal de su competencia enfrentando dos equipos de 32 por 32 en un gran mapa con vehículos solamente que con el giro clásico de call of duty es decir muchísimo más agresivo y rápido esto debido a los killstreaks a los tiempos de reaparición y el tiempo en que te tomaba tira un enemigo es en este modo de juego donde los dos estilos de call of duty el más táctico y el rápido chocan y a veces no dan un buen resultado debido a que el sistema de puntaje sigue funcionando como todos los call of duty y no como el estilo de juego que intenta simular este nuevo modo ground war a diferencia del otro modo en otro lado donde por participar se te da cierto tipo de recompensa ya sea visual o incluso táctica al defender diferentes sitios al menos en el beta ground war se sentía bastante desbalanceado en especial por un par de problemas técnicos que tenían los mapas pues los puntos de reaparición eran bastante terribles el algoritmo no hacía bien su trabajo en determinar en donde tenías que aparecer que en su defensa suele suceder en todos los mapas cuando son nuevos pero no deja de ser muy molesto además el servidor se caía constantemente pero del lado positivo donde los estilos chocan y generan algo bastante interesante estaba el modo en vídeo o night vision goggles básicamente un modo team deadman pero en un mapa en la noche donde comienzas utilizando lentes de visión nocturna y te darás cuenta que deberás decidir si utilizarlos o no para ciertas ventajas tácticas debido a la oscuridad el ritmo del combate es algo diferente al que tenemos en una partida normal de team deadman se siente muchísimo más táctico y requiere de comunicación con tu equipo pero aún así gracias al combate emblemático de call of duty no se siente nada pesado se siente muy dinámico el moverse de lugar en lugar y el buscar un punto estratégico para poder emboscar al equipo contrario gunfight es un modo de dos contra dos donde se siente más aún lo cerrado y lo táctico del combate además de que son partidas súper rápidas este modo de juego está pensado para jugar con tu mejor amigo o al menos concederle la palabra a ese desconocido que te acompañará en el combate gráficamente call of duty modern warfare luz espectacular los efectos de partículas el efecto del disparo las sombras y las luces ya sea la dirección del sol o en lugares cerrados y en especial en el modo night vision nvg luce espectacular aún así hay que mencionar que en el beta muchos jugadores encontraron la configuración visual un poco complicada debido al tal vez exceso de efecto de grano de película así como de ruido y de blur que estaban activados por default en especial en pc había que dedicarle un pequeño momento al estar equilibrando efectos gráficos para que luciera excelente definitivamente estoy emocionado por el regreso al combate muchísimo más aterrizado que tiene modern warfare obvio van a regresar vicios anteriores como el camping y obvio irán desapareciendo conejos saltarines con escopeta pero seamos sinceros solamente es la frecuencia la que se verá mermada no realmente va a desaparecer todo esto del juego porque al final del día ese combate frenético y muchas de las características que dan pie a que aparezcan estos vicios son lo que amamos de call of duty y modern warfare pinta para seguir conservando esa misma fórmula call of duty modern warfare saldrá este 25 de octubre para playstation 4 xbox one y pc y 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